Muy buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Informativo Mundial para todos ustedes traemos información de última hora el huracán Fiona quien ha causado muchísimos daños afectando a más de 3 millones de personas en Puerto Rico anegando todo el territorio estadounidense actualmente se encuentra sobre República Dominicana y los pronósticos no son los mejores el ojo del huracán se encuentra pasando sobre la zona de Samaná y el valle también cerca de Miches con grandes cantidades de lluvia que superan los 46 milímetros y con vientos superiores a los 150 kilómetros por hora como podemos observar actualmente en toda la zona oleajes impresionantes y se espera de que toda la zona de República Dominicana desde el centro hacia el este se vea afectada por grandes cantidades de lluvia en todo el transcurso del día salvo el suroeste del país se verá afectado por lluvias que estarán afectando a toda la nación dominicana y más allá de todo esto el huracán actualmente cuenta con una velocidad de traslación de tan solo 15 kilómetros por hora bastante rápida por lo que se puede observar y se espera de que al salir de aquí o bien cuando termine de salir por la zona de República Dominicana se convierte en huracán de categoría 2 y luego de categoría 3 a medida de que avanza por todo el Caribe ya alejándose hacia el Atlántico Norte mucha atención recuerden sobre todo en la zona de República Dominicana y en las islas turcas y caicos que seguramente los medios de comunicación estarán dando mayores advertencias según el centro nacional de huracanes lo que se pronostica para las próximas horas puede ser catastrófico también para República Dominicana quien se encuentra totalmente golpeada este las condiciones del huracán estarán afectando directamente a partes de la República Dominicana y se encuentra en alerta rojo aún hay condiciones que continúan sobre Puerto Rico según lo que nos dicen y las bandas nubosas seguramente las bandas de afuera del huracán del ojo estarán afectando tanto a República Dominicana como a República Dominicana como a Puerto Rico durante todo el resto del día y otras bandas nubosas que intentarán sumarse y acoplarse al sistema de baja presión también estarán afectando a las dos naciones así que mucha atención con lo que está sucediendo con Fiona que ha dejado unos increíbles apagones en Puerto Rico ha provocado un apagón general en la isla poco después de las 13 horas según así lo informó las autoridades ha tocado tierra este domingo en el sur de Puerto Rico y ha dejado grandes cantidades de inundaciones y llegó a tan solo dos días del aniversario del huracán María que devastó la isla y dejó casi 3000 víctimas hace unos años atrás así que amigos sin más que decirles no olviden suscribirse darle like y activar la campanita nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!